Bueno, una vez corrido el modelo, podemos interpretar los resultados. Usamos la función PolR para estimar la probabilidad de que una muestra de trigo pertenezca a una cierta clase. La codificación que usamos en este caso para las clases es 0 para muy baja, 1 para baja, 2 para media y 3 para alta. Se usaron diferentes covariables, algunas numéricas como temperaturas, precipitaciones y la región, que es una variable categórica. El modelo arroja las tres primeras columnas, siendo la primera los valores estimados de los coeficientes de regresión. Estos betas son los betas cada uno asociado a una covariable, son los que se asumían independientes de la categoría, y los alfas son los valores de intercept para cada categoría. Y bueno, la cuarta y quinta columnas fueron calculados. La cuarta columna es la que vamos a usar para decidir la significancia de las covariables. En este caso, la hipótesis nula que planteamos es que el beta sub i vale cero, o sea, porque no habría asociación entre un covariable y la variable respuesta. Si el p-valor es menor que 0,05, que es el nivel de significancia que se fijó, entonces habría suficiente evidencia contra la hipótesis nula, por lo tanto se rechaza. Y en este caso decimos que la covariable es estadísticamente significativa. En nuestro caso, todas las covariables serían estadísticamente significativas, excepto la región este de Buenos Aires, que en realidad es una categoría de mi variable categórica región, y eso estaría indicando que la media de la variable respuesta para esta región no tiene diferencia significativa respecto de la basal. En cambio, el resto de las categorías, el resto de las regiones, sí lo tiene respecto de la basal. La quinta columna es la que vamos a usar para interpretar los coeficientes. Para eso puedo calcular la OTS media. El modelo lo va a determinar haciendo esta cuentita de la exponencial elevado al intercept que corresponde a media, que sería este menos 1,16, menos la suma de todos los betas sub i por las covariables. En realidad, si esto lo reescribo, porque nos interesa principalmente la probabilidad de caer en la categoría alta respecto de no caer, o sea, la OTS de alta, entonces si esto lo invierto, el exponente queda opuesto, queda al opuesto, o sea, se invierte en los signos y es más fácil interpretar los resultados. Por ejemplo, si los betas sub i son positivos, esto me estaría indicando que aumenta la probabilidad de la clase más alta respecto de las otras, porque este exponente crece y por ser la exponencial creciente, esta OTS también va a crecer. Por ejemplo, si considero la covariable T media, temperatura media en septiembre, este coeficiente positivo me estaría indicando que cuando la temperatura media en septiembre aumente un grado, si mantengo el resto de las covariables fijas, la OTS para alta aumentará 6,25 por 10 a la cuarta, o sea, 62.465 veces. Si considero el coeficiente para la temperatura máxima en septiembre, el aumento de un grado de esa temperatura me estaría indicando que la OTS de alta va a disminuir, por ser el coeficiente negativo, va a disminuir en 0,0056, va a disminuir en ese factor. Y respecto a las variables categóricas, teniendo en cuenta que la basal es la región centro de Buenos Aires, si considero la región Chaco y Santiago, el coeficiente me estaría indicando que la OTS de alta, o sea, la probabilidad de pertenecer a una categoría alta respecto de no pertenecer, disminuye en un factor de 0,0475. Respecto de la basal, mientras que si considero la región este de Buenos Aires, por ser el coeficiente positivo, me estaría indicando que aumenta respecto de la basal en 1,47, o lo que es lo mismo, en un 47%. Y finalmente, quedaba por validar la asunción de que las probabilidades eran proporcionales. Eso se hace, o lo hicimos con el test de Brandt, donde se plantea como hipótesis nula que se cumple esa proporcionalidad de OTS, por lo que necesito encontrar o obtener un P-valor mayor a 0,05. En nuestro caso, no habría evidencia a favor de la hipótesis nula, por lo tanto, se rechaza. Sin embargo, este test presenta algunas críticas por lo que se puede realizar la validación de esta proporcionalidad usando algunas pruebas gráficas o en su defecto planteando otro modelo de regresión. Gracias. 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 Gracias.